Cabo Luis, mucho gusto, saludos Cabo Luis Magdalena Amador, buenas noches ¿Cómo están todos? Kenny González, saludos ¿Cómo están todos? Dígame cómo están Yo no los quiero achicopalados, yo los quiero enguevados Ven cachimbados, así los quiero yo ¿Ya? Yo no los quiero ahí todos Achicopalados No sé Hay veces, dicen ustedes que ahí me sienten desanimados Y les gusta cuando yo los animo Sí, pero ustedes también me tienen que transmitir ese ánimo Saludes hermano, dice Cabo Luis Yasua Mejía Saludes desde la canchita de Tipitapa Gracias Yasua, un honor compartir contigo ahí Siendo tipitapeña como yo Buenas noches Morenita Valgarcía Ni un paso atrás ¿Desde dónde estás Morenita García? Se siente más enturcado, dice Mi fe nadie me la quita, dice Cabo Luis Perfecto Cabo Luis, así me gusta Enguevadísimo, no importa lo que pase Acuérdense, acuérdense que en las luchas Un día salimos bien, otro día salimos mal Mariel Tobal, estoy al 100, dice Correcto, activado y con saldo Valian Zamora, saludes Silvilena Gómez, saludes ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo, 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 cómo ven la cosa? ¿Cómo la están viviendo? Díganme Saludes a mi Tipitapa Le dará un infarto si no llego pronto Ya Pero estoy preparado, no importa cuánto tiempo tenga que resistir Estoy preparado Para resistir el exilio Y seguir luchando hasta que la dictadura se vaya ¿Verdad? Silvilena Gómez, saludes Maciel Guerrero Sandoval, saludes amiga Compartan el espacio Háganme ese favor, compartan el espacio Ferreal, saludes Compartan el espacio Háganme ese favorcito Morenita García está aquí en Costa Rica También igual que yo exiliada, la Morenita Ahí estamos, Morenita No te voy a ver, resistamos Resistamos No nos achicopalemos Mara Giselle Vallejo Ortiz Saludes ¿De dónde me estás sintonizando, Marita? ¿Me puedes decir, por favor? Ahora Mara Giselle ¿De dónde me estás sintonizando, Mara Giselle? Saludes Harold Barberena García A mucha honra Dice Harold Barberena Julio Joven Saludes Ya estamos en la lucha Harold Ángela Rayo Saludes Antonio Giron Saludes Morenita García Ya está compartiendo Mi espacio Dice Antonio Giron Espero lo compartas También Ángela Rayo Espero lo compartas Mara Giselle Luis Vallejos Antonio Giron Ruiz Saludes Jairo García Jairo García Barberena Saludes Antonio Giron Ruiz Un dedito Ahí tienes el otro Claro que sí Marta Cecilia Alguera Ramírez Saludes Me miro Don Wilber Conectado ¿Será que no tiene internet Don Wilber? ¿Verdad? Sí Cristian Alberto Castro Saludes ¿Cómo estuvo el temblor anoche? Me pregunta Marisela Fernández Terriblicísimo Ustedes saben que yo Cansado de trabajar Y de repente Y durmiendo en colchonetas Muchachos Como todos refugiados Ustedes saben Son 2280 ¿Eh? Durmiendo en colchonetas Y para 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 Jesus Me valga Ya me cayó la casa encima Diga yo Ya En ese momentito Señor Protegenos De todo peligro Porque No nos acordamos Hacíamos que anoche Y se acordaron de Dios Todos los que sintieron El temblor Ah, pero no se acuerdan en tiempo normal Pablo Antonio Areva, los saludes Ángela Rayo, gracias Ángela Rayo Por compartir mi espacio Compartan muchachos, compartan Ya, lleguémosle a la gente Combatamos la censura de la dictadura Bueno, ¿verdad? Tanita, ya estás compartiendo el espacio, Tania Lara Espero lo compartas, ¿ok? Giselle Zambrano, saludes Fíjense que hay algunas noticias Raras y otras Bueno, ¿no? Desde México, Cristian Alberto Castro se reporta Gracias, Cristian Alberto Compartí con tus contactos, Nika, este programa Oíste, Cristian Alberto Un placer saludarlo, mi hermano Ya Sí Ahora Hoy en Puerto Cabeza En Puerto Cabeza Fueron agredidos Líderes De la comunidad De Cambla Yo conozco Cambla cuando anduve en el servicio militar ¿Verdad? Hace señales Robleto Martínez Saludes Y hoy La población salió allí A hacer retenes Y llegaron los paramilitares de inmediato A vista y paciencia de la policía Y llegaron con los JS Y apalearon a todas las personas que estaban allí Por supuesto llegaron armados Porque sin armas no llegan Ya, saludos a Wilber González Que me está sintonizando Y Amanda Solano ¿Verdad? ¿Qué les pasa que están tarde? Tania Elisa Uyuda Rodríguez Saludes Odelía Espinoza Saludes Tania Compartí mi espacio Tania ¿Verdad? Entonces les decía Que los incapaces de la turba y los paramilitares Apalearon a los ciudadanos de Puerto Cabeza el día de hoy Que estaban protestando Porque estaban reclamando respeto a la autonomía de la costa atlántica Y llegaron los desganados Los comités de paz de la Chayo ¿Verdad? A repartir su paz Y producto de eso Tuvieron bastante gente lesionada Con objetos cortopunzantes Con garrotes ¿Verdad? Las cabezas partidas Labios rotos Nariz rota De muchas personas allí Que no se esperaron Esa respuesta De los comités de la paz de la Chayo ¿Verdad? Así de sencillo Los agarró la tarde Dice Wilber No hay problema Wilber Michelle Blanco Saludes Estaba trabajando Dice la Estaba trabajando Dice Doña Amanda Solano Estaba trabajando Correcto Doña Amanda No hay problema Claudia Pérez Saludes Claudia Compartí el espacio Loco por amor Dice Marvin Obando Saludes mi hermano Que estés loco por amor ¿Qué hubo loco? ¿Qué hubo aquí? Luchando igual que vos Bueno Entonces los paramilitares Hoy salieron de gracioso Y mal mataron a la gente En la costa atlántica Producto de eso Hubieron varios lesionados ¿Verdad? Y después de que los paramilitares Mal mataron A los ciudadanos Llegó la policía Y terminó de Mal matar A los ciudadanos Que exigían Respeto Para la autonomía De la costa atlántica Que esté igualita A la autonomía Que tienen los universitarios Que no se les respeta En lo absoluto ¿Verdad? Y ahí está el berrinche Planteado Y ahí está la lucha Planteada Vamos hermanos De la costa atlántica No importa lo que pase Hoy les hicieron una Mañana ustedes Dejaban otra ¿Verdad? Así de sencillo Quisenia González Saludes ¿Verdad? Ahora Hoy el embajador De los Estados Unidos El señor Sullivan Anunció Que próximamente ¿Verdad? Estados Unidos Seguirá aplicando Sanciones A un listado De funcionarios De Daniel Ortega Tienen un listado Como de 100 personas Les cuento Un listado Como de 100 personas ¿Verdad? Y si Daniel Ortega No cumple Lo que firmó Lo van a sancionar Y van a sancionar Más A sus otros funcionarios Que dicen Que no tienen un real Que son gente Palma Imagínense ustedes De que clase Tapa Son gente Obrera Gustavo Porra Que tiene laboratorios Ramos En la carretera Norte Que tiene una cadena De farmacia Y que el Estado Solo a él Les manda a comprar Por meterle Las millonadas Y son gente Pobre Que no tienen Ni un real No tenemos miedo Que nos sancione Estados Unidos Que ignorantes Completamente Ignorantes Para que ustedes Lo sepan No importa La apariencia Que quieran Brindar ellos Los que le entendemos Al asunto Sabemos que Ese tipo de sanciones Que está poniendo Estados Unidos Es prácticamente La muerte civil Y económica De cualquier persona Que recibe Esa sanción No puede Tener Un solo centavo En ningún banco Nada No se lo aceptan Los bancos Ni nacionales Mucho menos extranjeros También tendría Problemas Salir del país Tendría muchos problemas Como va a pagar Como va a ser Y también Porque los países No quieren recibir A nadie Que esté Circulado Por los gringos Por violaciones A los derechos humanos Por lavado de dinero O por corrupción Ahí es sencillo Así está la cosa También tenemos Que hoy La compañía esta Que nos quiso meter El gola Los azul y blanco La colgate ¿Verdad? Tira un comunicado Donde pedía disculpas ¿Verdad? Y aclaraba Que lo de las imágenes De Del muchacho Este cómico Y de la Xiomara Blandino Solo era una muestra Que le estaban dando Para saber A qué influencers De Nicaragua Podían lanzar A ellos En las cajas De colgate En las cajas De empaque Eso dicen ellos Pidieron disculpas Y prometieron Que eso No iba a volver A suceder Entonces Me alegro Un poquito Más Porque Porque Yo me pregunto Y no le entiendo A la chamuca Si dice Que somos Puchitos Que somos Cuatro almas De gato ¿Por qué Tenemos tanto Poder Como para que Una compañía Tan poderosa Pida cacao Y se disculpe Ante los azul Y blanco Imagínense ustedes Funciona La sanción De No consumir Productos Funciona ¿Ovieron? Ya van dos veces Que va funcionando La vez pasada Que hubo el paro nacional Y que intentaron Que todo el mundo Abriera Nadie salió A consumir Y se lo llevó El demonio Y ahora La colgate Sale de payasa Poniendo gente Llegada al régimen Le aplicamos La ley del hielo Y ahí nomasito pide disculpas Porque sencillamente La compañía Oral B Tendía a ponerse En primer lugar En Nicaragua Saludes José Banega Elmer Gómez También saludes Norland Castillo Saludes hermano Ya Compartan Compartan Norland Compartan Rosal Parado Saludes José Arancibia Compartido José Arancibia Ok Entonces Eso está sucediendo Pues algunos dicen Que la colgate Se disculpe Está cortada Y van a comenzar A utilizar Oral B Bueno No sé cuál es Esa compañía Pero Dicen que es buena ¿No? Estoy contento El día de hoy Amigos Porque Hoy Por primera vez Nuestra amiga La chilindrina Lucía Pineda Uau Comenzó A hacer reportajes Comenzó a transmitir En la página Cibernética De 100% Noticias Para los que No estaban informados Ya Lucía Está activa En la página De 100% Noticias Oyeron Hoy transmitió Desde Colombia El encuentro De la sociedad Civil De Nicaragua Con Los cancilleres De la OEA ¿Verdad? Y como siempre Lucía se luce Siendo bastante Acuciosa Yo tuve El honor Porque es un honor Ahora Mirar La talla De mujer La talla De periodista Lucía Es bastante Difícil Yo tuve El honor De ser Entrevitado Muchas veces Por ella Y Lucía Ya te tira El código Sin mucho Trámite No te anda Contemplando Si te mira Furullero Te lo deja ir Y punto No importa Si son de izquierda O de derecha Ah Catalaya Aquí con ustedes Compartir El programa Catalaya Tati Pérez Peña Saludes Norland Ya está compartiendo Me imagino El programa Somos Puchitos Fuertes Dice Rosa Alvarado Que espero Que estés Compartiendo El programa De los Encachimbados Para que seamos Más fuertes Saludes Catalaya Siempre estamos Presentes En el espacio Pero también Compartilo Norland Ok Entonces Les decía Que la Colgate Se disculpó Con todo el pueblo Y prometió Que no iba a volver A lanzar Ninguna imagen De los chamucos ¿Verdad? Eso es Porque las ventas Se le vinieron Abajo Se ve el poder De los puchitos Chamucá El poder De los chingastitos Chamucá El poder De los cuatro Gatos Chamucá Está loca Ya Y le decía También Que Lucía Pineda Hoy Entrevistó Algunos miembros De la alianza Cívica Que se encuentran Allá ¿Verdad? Reclamando Que se le aplique Más sanciones Al gobierno Y funcionario De Ortega ¿Verdad? Hoy salió una publicación En la que se dice Que el señor General Retirado Ministro del MTI Oscar Mujica Sancionado También Fue el responsable Escúchese bien El responsable De armar A los francotiradores Y a los paramilitares En la agresión Que sufrió el pueblo El 30 de mayo Del 2018 Donde murieron Una gran cantidad De jóvenes Y salieron heridos Otra gran cantidad El responsable De eso Se llama Oscar Mujica Quien en coordinación Con los generales Del ejército Llevaron las armas Allí ¿Verdad? Para asesinar A nuestro pueblo Para que se riegue Y se diga Quien es el responsable De eso Para que pidamos Sanciones Contra los Jefes Del ejército De Nicaragua Porque son Asesinos Si hacen los pendejos Son asesinos Ellos fueron los que Participaron En la masacre Del 30 de mayo Del 2018 Para que se la vayan sabiendo Oscar Mujica Fue el coordinador Junto con Fidel Moreno De toda esa acción De muerte Que se llevó Contra el pueblo De Nicaragua El 30 de mayo Del 2018 ¿Verdad? También les tengo Una noticia Que anda Que para ser honesto Me invitaron A formar parte ¿Verdad? Hay una organización Que se llama Uniporni La están armando La están organizando Se llama Uniporni ¿Qué significa Uniporni? Significa Unidad Por Nicaragua Unidad Por Nicaragua Uniporni Ya Así se llama ¿Quién La está Coordinando? Pues todavía Hay varias personas Involucradas en eso Hasta donde me informan ¿Verdad? Uno de los principales Organizadores Es el universitario Nairobi Olivas De León Está tratando De formar Uniporni Que está haciendo Está intentando Que todos los expresos Políticos Y líderes De bases Municipales Conformen Esa organización ¿Verdad? Agradezco la invitación Voy a seguir observando Agradezco mucho La invitación Que se me hizo ¿Verdad? Y Esa Uniporni Es prácticamente Compuesta Por expresos Políticos Líderes De la comunidad Líderes Estudiantiles Y exiliados ¿Verdad? De Nicaragua Fui invitado Agradezco Voy a estar observando Porque yo No estoy organizado Ni en la unidad Azul y Blanco Ni en la alianza Cívica Uniporni Nace Dicen Para Conformarse Como una Opción Política Con ganas De organizarse Políticamente Para darle La batalla A la dictadura No es que Haga división Simplemente Que si no te Sentís cómodo En una organización Pues Buscas alternativas Y creo que El jovencito Nayib Bobby Oliva Y otros Presos políticos Están Tratando De hacer Una alternativa Política Incluso se me informaba No sé si será cierto Pero se me informaba Que en esa alianza Están contemplando Llevar A Irlanda Jerez Y a Medardo Madrena Con quienes Están en conversación Para tratar De organizar Lo que es Una opción Política En Nicaragua Verdad Así de sencillo Van a pedir Personería jurídica Una vez que se reforme La ley electoral Para que no se les pueda Negar Su participación Como opción Política Si fuera así Me parece bien Sin caer en la división Sin caer en el divisionismo Nos necesitamos Todos Sin ver la ideología De cada quien Nos necesitamos Todos Moro Y Cristiano Todos Todos Han puesto De su parte La lucha Contra Ortega Y el orteguismo Contra eso Es la lucha Yo he visto Sandinistas Perseguidos Vapuleados Encarcelados Y muertos Por la dictadura Por luchar Contra el orteguismo He visto Liberales Encarcelados Torturados Perseguidos Por el orteguismo Por luchar Contra la dictadura Y en su mayoría He visto estudiantes Médicos Campesinos Gente del pueblo Que no son nada Torturados Perseguidos Y asesinados Por luchar Contra la dictadura Necesitamos Mantenernos unidos Lo principal Es la unidad Ya Después Si ustedes quieren Cada hora Su guanacate Se organizan Como les da la gana Pero tenemos Tenemos que estar unidos Aunque no masquemos Al vecino Pero nos conviene Nos conviene 100% Estar unidos Y yo felicito Los esfuerzos De cualquier agrupación Que salga ¿Verdad? Y quiero organizarse De cara A ser Una opción Política Verdadera Genuina Y que acabemos Con lo que ya teníamos Desde hace años Un poco de políticos Chanchos Cuchubaleando Con Ortega Y Arnoldo Y haciéndose Después los pendejos Y queriéndose Hoy Insertar A la carebarro En la lucha Que nos ha costado A los azul y blanco Ustedes lo saben Muy bien Así que hay que Tener cuidado Unidad Con todos los opositores Con todos los que Seamos anti Ortega No con Ortega Y sus aliados Y no con los aliados De Ortega O sea Por ejemplo Hay un partido Que por supuesto Puede ser partido opositor Entre comillas Pero es aliado De Ortega Y nosotros no nos podemos Aliar con Con los aliados De Ortega Porque son parte De la calaña De la mafia Y del mismo sistema Que impera en Nicaragua Y que oprime Al pueblo De Nicaragua ¿Verdad? Felicito a Nairobi Y a todos los muchachos Que salieron de la cárcel Por ese esfuerzo ¿Verdad? No es malo No hay por qué Satanizarlo ¿Verdad? Si de Nairobi No se siente bien Con la hoja azul y blanco La unidad azul y blanco Ni con alianza cívica Me parece bien Que busque Cómo formar Una alternativa Junto con los otros Muchachos Que salieron Escarcelados Porque el libre No están No les han cerrado Su expediente A nadie ¿Verdad? Me parece correcto Que se organicen No lo miro mal Me parece correcto Que quieran ser candidatos Me parece correcto Que quieran ser diputados Que tengan su candidato A presidente Que quieran ser alcalde Que quieran ser concejales Me parece correcto Solo los miembros De los partidos políticos Viejos Son los que te dicen Uy cuidado Hoy no tenemos Escasez de liderazgo Tenemos liderazgo De sobra De sobra Tenemos hasta Para prestarle A los chabucos Que están raros Ya Lo que hay ahora Es bastante liderazgo A todos los niveles A todos los niveles Lo que necesitamos Es solo el carro Para terminar De enterrar A la dictadura A la hora De las elecciones Sean adelantadas O no Amigo Nicaragüense Si sos patriota Tenés que saber Que la dictadura Juega a desgastarnos Que la dictadura Juega a cansarnos Que la dictadura Juega de inteligente Para ganar tiempo Para el 2021 Ahora le voy a decir La posición de Almagro Le da oxígeno A la dictadura Gústese o no Almagro Es otro comunista Ex Tupax Amaro Ustedes saben Que Tupax Amaro Era una Organización de izquierda Guerrillera De extrema izquierda Marxista Leninista No cree en Dios No cree en Dios No cree en nada Ya Eso es Tupax Amaro A esa organización Perteneció Luis Almagro E incluso El garante Que nos enviaron Para acá La belleza Esa De Rosadilla Rosadilla Pertenece a la misma Organización de Almagro Por eso Almagro Lo mandó para acá Y si ustedes me preguntan A mí Yo creo que ya Hay plática Y ya ha habido plática Y algunos acuerdos Entre Almagro Y la dictadura De Ortega Eso está fijo Almagro Intenta Darle oxígeno Que de hecho Ya se lo está dando Preparémonos Para 3 meses O 4 meses más Va a depender De nosotros Porque saben Una cosa Necesitamos Las sanciones Internacionales Para presionar Pero también Necesitamos Presionar Nosotros Nosotros No podemos Quedar de brazos Cruzados Solo pasar A punta de sanciones No Tenemos que Conspirar Cívicamente Luchar Cívicamente Por ejemplo Lo que están haciendo Los chavalos De secundaria Negándose A escuchar O presenciar Los documentales De mentiras Que les pasa A la dictadura Es una forma De lucha Por ejemplo Sacar chimbombas Azul y blanco Con papelillos Azul y blanco A las calles Eso es lucha Por ejemplo Como por ejemplo Venir y rayar Una pared Libertad Para Nicaragua Eso es lucha Hay miles Miles Maneras De luchar Tu voz En contra De la dictadura Eso es lucha Y es la más Y es la más peligrosa Pero nosotros Tenemos que prepararnos O sea Para que adelante Las elecciones O no Escúchese bien Escúchese bien Nadie Nadie se achicopale Solo porque No hemos logrado Que las elecciones Se adelanten No Sería un error De parte No dejemos Que pase Que eso es lo que Quiere Ortega No podemos dejar Tantos muertos Allí de balde Tantos muchachos Lisiados Sin un ojo De balde Tantos presos Torturados De balde Tantos exiliados Imagínense ustedes La cantidad de exiliados Que estamos aquí De balde No señores No Tenemos que luchar Organizarnos Organizarnos Guardar tu ideología Política Para otro tiempo Organicémonos Luchemos juntos No importa Si nos simpatizan O una persona No estamos Por esa persona Estamos para Liberar Nicaragua Tengamos conciencia De patria Realmente Tengamos conciencia De nación Mantengamos Nuestra lucha Si te busca Descansar Descansar Agarrar aire Pero volvete Integrar a la lucha Insistir Luchar Ánimo Nicaragua Ánimo Ánimo Que el triunfo Es nuestro Y nadie A estas alturas Nos lo puede arrebatar Nadie Ni Almagro Ni nadie Y sépase Y entiéndase Almagro Es un comunista De primera categoría Y está como la campana En cuanto dobla Repica Hoy está Contra Ortega Mañana está a favor Y anda buscando La reelección En la OEA Por eso es que Anda dando bandazos Por donde quiera Estamos claros Pero nosotros Tenemos que tener La conciencia La convicción Azul y blanco De rescatar Nuestro país De luchar Por nuestro país Hasta la saciedad Hasta que se vaya La dictadura Porque esto no le conviene Ni a nuestros hijos Ni a nuestros amigos Ni a nuestros parientes Ni a la nación Ni a nada Mientras esté Ortega La economía Seguirá en picada Nosotros Estamos obligados A luchar Y levantar Nuestro país Para salir adelante Desarrollar Nuestro país No importa después Como cueste La cosa es Luchar Luchar Y mirar bonito Tu país Mirar como se desarrolla Mirar como tus hijos Estudian en paz Mirar como tu familia Trabaja en paz Sin que lo estén acosando Sin que lo estén persiguiendo Sin que le pidan Una carta de CPC Para ir a trabajar En vez de pedirle El título universitario Amigo nicaragüense No te hagas más indiferente Luchemos De una u otra manera Agarrar un crayón Pintar una pared Y poner Abajo la dictadura Tirar una chimbomba Azul y blanco Tirar una consigna Conspirar Luchar Conspirar Cívicamente No de otra manera Para que no se malentienda Nicaragua Tiene que ser Una república Desarrollada Por sus ciudadanos Viviendo en paz Y con decoro Y con dignidad Sin que tu dignidad Valga un chanchito Sin que tu dignidad Valga una lámina de signo Usted que me está viendo Usted vale mucho más que eso Usted ciudadano nicaragüense Vale mucho más que eso Los que quieren chanchitos regalados Son los que no les gusta trabajar Los que quieren sin regalados Son los que no les gusta trabajar Si un gobernante Te ofrece un regalo de eso Mejor decirles que te dio un trabajo Y vos con tu sudor Te lo compras Tengamos vergüenza Tengamos dignidad De ciudadanos Tengamos honor Orgullo Y decoro Del ser nicaragüense Viva Nicaragua libre Sin dictaduras Ni de izquierda Ni de derecha Ánimo Nicaragua Ánimo La lucha sigue Y la patria será libre Cueste lo que cueste Pasen Muy buenas noches Gracias 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 Gracias